Bueno, siempre siguiendo los lineamientos de la municipalidad, de prevenir para curar. En este caso estamos previniendo contra la rabia. Es la única forma de prevenir la enfermedad en el humano, vacunando a los animales, ya sea gatos o perros. Bien, con respecto a esto, a estas campañas que se vienen desarrollando, doctor, ¿la gente, los vecinos, está cumpliendo, está trayendo sus perros? Sí, realmente tenemos que agradecer a la ciudadanía, la predisposición que está poniendo en todo esto, y felicitar a la gente, veterinarias y zoonosis, porque viene a ser un trabajo excelente. Dos años atrás estuvimos vacunando 6.000 animales, el año pasado 7.000, y este año vamos a superar los 8.000 animales vacunados. Eso habla toda clara del trabajo que se está haciendo, tanto en la promoción como en la prevención, y la predisposición de la ciudadanía en que se arrima los puestos de vacunación que hemos dispuesto para vacunar los animales. Así que estamos todos muy contentos, muy satisfechos con el trabajo, y creo que poco a poco se van logrando los objetivos que nos hemos trazado. Bien, por ahora, Aliaga, es para la vacunación para perros, ¿verdad? Perros y gatos, sí, o sea, caninos y felinos, es gratuita y es obligatoria para el propietario de un animal. Sí, eso siempre es por ley nacional, la ley antirrábica nacional. Es obligatoria a personas que tienen un perro traerlo a vacunar, y un gato también. Han traído, vemos que en todos los puestos hay muchos perros, pero gatos también se han traído. Sí, siempre el porcentaje de perros es mayor, pero la gente ya tomó conciencia, los trae en bolsos, en caniles especiales y los trae a vacunar también. Bien, ¿se les da algún carné de vacunación para que ellos puedan tenerla constatado que ya han sido vacunados? Sí, por supuesto, se les da un carné de vacunación antirrábica que es oficial a nivel nacional. ¿Hay algunas razas en particular que son las que requieren mayor demanda? No, no, nosotros no hacemos distinción de razas en lo que es la vacunación antirrábica tiene que ser para todos los animales. No hay predisposición de un animal agresivo o no, sino hay que vacunar. La forma de prevenir, justamente la rabia, ataca el sistema nervioso y hace un cambio de conducta. Así que un perro buenito, hasta un candinche, puede ser potencialmente muy peligroso cuando se enferma de rabia. Realmente el trabajo que se viene haciendo en estos últimos años ha sido fantástico. Nosotros empezamos con 2.000 vacunas en la primera gestión y hoy estamos superando las 8.000 vacunas. La inversión que venimos haciendo en todo lo que es el centro veterinario y los caniles es magnífico. Año a año vamos superando, no solamente en la vacunación, sino en las castraciones de animales que se está haciendo. Las inversiones, gracias al trabajo que se viene haciendo desde el municipio, tenemos los fondos necesarios para ir trabajando en todo esto. Y ustedes verán que el año pasado hemos realizado inversiones importantes en lo que es el chipeo de los animales. O sea que año a año venimos practicando innovaciones y trabajos nuevos para el mejoramiento en este plan que se ha trazado de veterinaria y zoonosis para darle a lo que nosotros decimos los animalitos de Carlos Paz una mejor vida. Bien, Aliaga, vemos que ahora traen los perros con su dueño, pero los perros de la calle también ustedes han realizado una campaña de vacunación, ¿no? Exactamente, con lo que decía el doctor López, nosotros hicimos una campaña de chipeo para los perros que deambulan en la calle, animales sin dueño o animales con el término comunitario, digamos, que hay gente que se hace responsable de su alimentación por lo menos. Nosotros lo hemos chipeado y todos los años a través del chip podemos saber cuándo se vacunó y cuándo se esterilizó. Y este año se vacunaron a todos los callejeros. ¡Gracias!